seguidores de archi farándula les comento que para nadie es un secreto que para shakira su padre es uno de los hombres más importantes en su vida y de hecho muchos indican que cuando shakira dijo cuando te necesitaba vistes tu peor versión en su sección con bizarra se refería a que piqué no la acompañó cuando su suegro estaba tan mal por lo que hemos visto en las redes sociales la cantante barranquillera ha estado al lado de su padre el mayor tiempo posible pese a su crisis a nivel sentimental por lo que se entiende que william es testigo de lo que ha sufrido su hija en medio de toda esta ruptura shakira definido a su padre como un hombre con mucha luminosidad y vitalidad además se nota que lo admira bastante por su riqueza literaria e intelectual se trata de todo un héroe para la cantautora pero porque la relación de william mevara con su hija shakira es tan unida shakira es la hija menor de william la única que es fruto de su amor con nidia ripoll y el hombre siempre vio el potencial de su hija en el arte aunque muchos lo han acusado de presionar a la cantante en su carrera él siempre ha recordado que el potencial de su hija era increíble con siete años ya pintaba murales que a los nueve años ya había escrito 19 baladas y a los 13 tenía un contrato con sony music shakira siempre ha admirado a su padre y su inteligencia antes de ser cantante quería ser periodista como su padre y sus primeras canciones iban dedicadas a la forma en cómo él la trataba siempre como una princesa en días pasados la cantante barranquiller estuvo en su natal colombia más exactamente en cartagena ya que don william mevara se sometió a una delicada cirugía de cabeza de la cual parece que salió muy bien de hecho medios internacionales comentan que shakira hoy el día del padre en varios países como colombia eeuu ha viajado a colombia a ver a su padre ya que está muy delicado por la cirugía realizada en días pasados